hola 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 qué tal en esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de kuala lumpur malasia la verdad es que nos ha sorprendido demasiado la cantidad de edificios que tiene el desarrollo que hay aquí así que acompáñanos con esta nueva aventura y con esta ciudad y sigamos disfrutando estamos recién aquí reconociendo terreno me encuentro en la esquina aparentemente la más importante de la ciudad estamos tratando de cruzar la calle nuestras primeras impresiones yo siento que un país que guau me ha dejado un poco boquiabierto bastante tecnológico los edificios son gigantes singapur solía pertenecer también a malasia no 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 si están los pagos estamos cruzando la calle fue medio complicado jajaja miren les quiero mostrar la bandera esta es la bandera de aquí esta es la bandera de malasia y todo esto todo esto es el time square es una ciudad completamente desarrollada por supuesto la marca h&m aquí atrás está el mcdonald's tiene una pinta bastante bastante occidental de alguna forma no en serio pero ya desayunamos guatita llena corazón contento así que desde esta parte del centro ajale del centro de kuala lumpur de la estación de tren putin mintan damos inicio a este recorrido por la ciudad de kuala lumpur malasia bueno chiquillos tomamos un grab que se demoró aproximadamente 30 minutos nos costó 20 dólares y hemos llegado a las cuevas de batu a mis espaldas ya no está recibiendo el grandioso hanuman esto es un templo hinduista ya que las religiones predominantes en este país son por supuesto el hinduismo el islamismo y en menor cantidad el cristianismo es un lugar muy concurrido muy famoso hay muchas personas aquí tratando de tomarse su fotografía gente de todas partes del mundo como ustedes pueden ver está lleno de palomas también vale tú esperabas que fuera así de grande esto esto es realmente monumental wow próximo desafío es subir todas esas 200 y tantas escaleras para sumergirnos en medio de la montaña de piedra caliza y entrar a la cueva de batu bueno yo chiquillo estoy justo abajo de la estatua si no me equivoco es el dios hanuman y estoy a punto de ingresar aquí a los peldaños de colores a un poquito de sombra vamos nomás ya entonces bueno chiquillos nos acaban de packear y de aquí como es un templo hinduista hay que vestir adecuadamente esto se le están poniendo ahí el chapito no le va a pegar muy bien el verde con el rojo pero aquí estamos en un sitio colorido no no combino pero vamos pero vamos yo había visto esto en televisión hace muchos años atrás cuando si no me equivoco que luchito andagur o clauditurra quizás pero jamás me tiene que yo luchito el humilde luchito de luchito y vale y va a estar subiendo esto vamos a quedar aquí con el corazón en la mano yo les dije antes que yo no sé si está en condiciones físicas de hacer esto chiquillos hagan deportes hagan dieta vamos que se puede vamos e intenso si esto es puro cardio chiquillos puro cardio puro cardio vamos vamos que pueden nos habían advertido que habían monos que tuviéramos cuidado con nuestras cosas pero la verdad que no he visto ningún mono la verdad no hay ninguno nosotros somos los monos qué te parece vale oye qué locura que está lloviendo dentro de la cueva ya vi un mono hay murciélago hoy es increíble habíamos estado antes en cuevas pero creo que está la más grande esto realmente es sorprendente es realmente surreal chiquillo aquí donde estamos cae agua mientras estoy caminando aquí creo que no hay palabras para expresar lo que realmente es este lugar es sencillamente mágico surreal ahora entiendo por qué es un templo la primera persona que tiene que haber visto este lugar tiene que haber dicho esto es algo sagrado algo que tiene que venir desde el más allá la mayoría de las personas que lo visitan son en su mayoría gente devota del hinduismo pero también habemos muchos turistas que simplemente estamos admirando la belleza de este lugar yo me preguntaría que se sentiría mi abuelita si el día de mañana pudiera visitar este lugar o mi mamá que mi mamá tiene otras creencias pudiese realmente disfrutar de un lugar como este yo aquí me voy a sacar los zapatos dejé ahí mi chalita y la y así es como más o menos se ve miro super super bonito así que si pueden venir y andan aquí en kuala lumpur tienen que venir a este lugar luchito y vale tu canal favorito suscríbete a la vale le acaban de poner la señal de la cruz tú querés que me bendijerán y así fuera ella va a dar su ofrenda así que vamos a terminar convertidos pronto en vamos yo así voy a andar vestido prontamente esta cosita cuesta dos y la vale está pagando su tributo lo están llamando el viejito aquí estamos con la vale nos pusieron nuestra bendición estoy realmente esto de otro planeta para nosotros no realmente esto de otro planeta es increíble yo simplemente doy gracias por esta experiencia el señor ahí nos dio la bendición el caballero no el señor el otro señor no 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 me ha sorprendido me ha encantado creo que es un lugar hermoso místico lleno de curiosidades desde aquí de pato que es seguimos recorriendo malasia seguimos recorriendo cual alumn hasta el momento nos estamos sorprendiendo muchísimo. La hemos pasado de maravilla con ustedes. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado mucho nuestra aventura por la Cueva de Batu. Estamos llenos de colores, llenos de bendiciones con nuestra pulserita aquí. Muchas gracias. Suscríbete, danos like, síguenos en todas nuestras redes sociales. Los quiero. Chau.